La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Dios del Amor Damos nuestra voz a los cantares del coro celestial Dios está aquí al Dios de los altares alabemos con gozo angélica Gloria a Cristo Jesús Cielos y tierra bendecirán Señor honor y gloria a ti Rey de la gloria amor por siempre a ti Dios del amor en los cielos y la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado creemos firmemente que estás presente en este santísimo sacramento que me ves que me oyes que me amas que das tu misericordia porque quisiste quedarte presente no nos dejaste huérfanos no nos dejaste solos no nos abandonaste quedaste en lo más humilde en lo más sencillo que es un pedazo de pan venimos venimos y traemos ante ti en esta hora de la misericordia en esta hora donde todo fue consumado donde todo está cumplido donde diste tu amor hacia nosotros y derramaste tu misericordia y venimos necesitados porque un hijo siempre necesita de su padre siempre necesita de su madre venimos dolidos venimos careciendo venimos sedientos venimos hambrientos porque nada nos satisface aún teniendo todas las cosas en el mundo nos faltas tú aún teniendo a todas las personas que quisiéramos tener nos faltas tú aún pudiendo pudiendo conseguir el poder la fama poder conseguir todo el dinero del mundo nos faltas tú somos un pueblo en necesidad un pueblo que necesita de tu misericordia 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 Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén En los cielos y en la tierra Sea para siempre alabado El corazón amoroso de Jesús sacramentado Queremos poner a través de Esta hora santa Esta hora de la misericordia Esta hora del amor Queremos poner a nuestras familias Queremos poner Señor A cada uno de los miembros De nuestras familias Especialmente Aquel más alejado Aquel que se ha olvidado de tu misericordia Aquel que necesita más de tu misericordia Por su vida Por su vida en pecado Queremos poner a aquella persona Miembra Parte de nuestra familia Que está lastimada Aquella persona Que ha sido olvidada en la familia Aquella persona que ha sido rechazada en la familia Por aquella persona Que ya no le interesa a la familia Por aquella persona Que aún en su rebeldía Busca ser amado Aquella persona Que es parte de la familia Pero que ya no quiere ser parte de la familia Aquella persona Que también ama a la familia Que da todo por la familia Aquella persona que ha estado siempre ahí Cuando hay una necesidad Cuando hay una situación Es la primera en responder Por un corazón generoso Queremos poner en esta hora santa también A los padres de familia Porque en sus manos Está el bienestar de la familia Cuando la cabeza está bien El cuerpo está bien Por eso pedimos por los esposos Por papá, mamá Por aquellas familias Que a lo mejor han sido destrozadas Por la división Por el divorcio Y que ahora está la mamá al frente O el papá al frente También por ellos Por aquellas familias Que han sido desintegradas Por aquellos que se han quedado huérfanos Por aquellos que han quedado viudos Por la familia El núcleo social La iglesia doméstica Que busca misericordia Que espera misericordia Que anhela misericordia En la familia Está la razón De ser de nuestras vidas Por eso Tú, Jesús Quisiste tener una familia Te pedimos pues Que nuestras familias Sean familias santas No perfectas Porque la perfección Solamente en el cielo Pero sí Familias que luchen Por ser santas Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendita es El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén En los cielos Y en la tierra Sea para siempre alabado El corazón amoroso De Jesús sacramentado Y tantas necesidades Que quisiéramos poner En tus manos A través de esta hora De la misericordia A través de este momento Que tú bien conoces Esa necesidad Que a veces va Marcando nuestras vidas Esa necesidad Que tú Señor Conoces bien Y quisiera a mis hermanos Mis hermanas Que están junto conmigo En esta hora De la misericordia En esta hora Del amor Que en un momento De silencio Pongan sus necesidades Pongan sus necesidades Pongan sus intenciones Pongan lo que esperan De Dios Y si sienten Que no esperan nada Pidan misericordia Pidan misericordia Pidan misericordia Pidan misericordia Pidan misericordia Pidan misericordia Gracias por ver el video. 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 Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo benditares entre todas las mujeres y benditares al fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramental pues delante de Jesús vamos a hacer en esta en esta hora que estamos dedicando a su misericordia en este domingo de la misericordia queremos cerrar esa novena que muchos de ustedes o algunos de ustedes o a lo mejor es la el primer día que que van a estar haciendo la coronilla pero vamos a cerrar con la coronilla de la misericordia pidiendo al Señor que podamos confiar en Él tú Señor le dijiste a Santa Margarita María la Coque la vidente del Sagrado Corazón le dijiste ¿quieres agradarme? ella dijo sí y tú le contestaste confía en mí y le preguntaste ¿quieres agradarme más? ella dijo sí y tú le contestaste confía más que podamos nosotros confiar más y más aventarnos al océano de tu misericordia al océano de la confianza en ti al océano de esa providencia de ese gran amor que nos tienes aventarnos a ese océano inmenso donde está tu gracia donde está tu presencia donde está la Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo déjanos inundarnos de esa presencia inunda a todos aquellos que están presentes en este momento con tu misericordia creyendo o no creyendo buscándote o no buscándote que puedan sentir tu misericordia haz que tantas cosas que hemos vivido en estos tiempos especialmente con esta pandemia con esta crisis pero aún así fuera de todo eso estuvimos viviendo también otros momentos difíciles o estamos viviendo otros momentos difíciles ayúdanos a a encontrarte ayuda a esta parroquia de Santa Rosa de Lima a cada uno de los miembros de los ministerios de los apostolados de los trabajos de las obras de esta gran parroquia donde a veces por diferentes situaciones que solamente tú conoces ha habido fracciones ha habido malos entendidos ha habido luchas ha habido divisiones pero tú nos congregas tú nos amas porque has mostrado tu misericordia con esta comunidad has hecho Señor que aún en medio de la situación que estamos viviendo de transición en esta parroquia yo sé que confiando en ti todo se supera entregándonos a ti transformando todo en tu misericordia siendo misericordiosos nosotros podremos salir de esta y muchas más cosas porque no depende de nuestras fuerzas no depende de alguien no depende de algunas personas no depende de algunas circunstancias porque depende solo de ti solo de ti y por eso ofrecemos esta coronilla de la divina misericordia este cierre de esta novena este domingo del amor el domingo de la misericordia porque sinónimo de misericordia es amor abre nuestros corazones así como tu corazón fue abierto por esta lanza haz que una lanza también atraviese nuestros corazones para que podamos experimentar tu misericordia porque en medio del dolor en medio de la agresión en medio de esta lanza que va abriendo surgió agua y sangre signos de tu misericordia nació tu iglesia nació tu esposa tan amada la iglesia pura y casta como la has querido aunque tengamos o aunque seamos como miembros que a veces manchamos a tu iglesia con nuestras acciones ella permanece siendo tu esposa siendo la esposa de Cristo tu iglesia que es la esposa tan amada por la que diste tu vida por la que entregaste todo en la cruz hasta la última gota de sangre hasta la último hasta el último amor que pudiera manifestarse como dice San Juan amando habiendo amado a los suyos los amó hasta el extremo tomen su rosario o su coronilla de la divina misericordia para empezar esta oración en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén expiaste Jesús pero la fuente de vida brotó para las almas misericordia se abrió para el mundo entero y el mar de la misericordia se abrió para el mundo entero oh fuente de vida insondable misericordia divina abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal alégrate María llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y benditos al fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era un principio y siempre por los siglos de los siglos amén creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de concio filato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el espíritu santo en la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén honremos y adoremos la llana amorosa del pie izquierdo de nuestro señor jesucristo e imploremos su divina misericordia padre 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 yo te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de nuestro amadísimo hijo nuestro señor jesucristo como propiciación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su misericordia por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Honremos y adoremos la llaga amorosa del pie derecho de nuestro Señor Jesucristo e imploremos su divina misericordia. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Honremos y adoremos la llaga amorosa de la mano izquierda de nuestro Señor Jesucristo e imploremos su divina misericordia. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, tu amadísimo Hijo, como propiciación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosísima pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosísima pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosísima pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Honremos y adoremos la llaga amorosa de la mano derecha de nuestro Señor Jesucristo e imploremos su divina misericordia. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Honremos y adoremos la llaga amorosa del costado abierto de nuestro Señor Jesucristo e imploremos su divina misericordia. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua, que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como una fuente de salvación para el mundo. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Inmaculado corazón de María, sé la salvación del mundo entero y también la mía. Dios te salve, reina y madre. Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti amamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos cimiento llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, santa madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las dignas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Jesucristo, óyenos. Jesucristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios, Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, Santísima Trinidad, que eres un solo Dios verdadero, ten piedad de nosotros. Vamos a responder ahora, en ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que has redimido el mundo, en ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, por quien todas las cosas fueron creadas, en ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que nos has santificado, en ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que nos revelaste el misterio de la Santísima Trinidad, en ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que nos manifestaste la omnipotencia de Dios, en ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que te manifiestas en la creación de los espíritus celestiales, en ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que nos formaste de la nada, en ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que abrazas todo el universo, en ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que nos das la vida eterna, en ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que nos proteges del castigo merecido, en ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que nos libras de la miseria del pecado. En ti confío Jesús, Rey de misericordia, que nos concedes la justificación por el Verbo Encarnado En ti confío Jesús, Rey de misericordia, que nos concedes misericordia por tus santas llagas En ti confío Jesús, Rey de misericordia, que brota de tu Santísimo Corazón En ti confío Jesús, Rey de misericordia, que nos diste a la Santísima Virgen como Madre de misericordia En ti confío Jesús, Rey de misericordia, por la cual has sufrido tu encarnación, pasión y muerte En ti confío Jesús, Rey de misericordia, por medio de la cual ayudas a todos, en todas partes y siempre En ti confío Jesús, Rey de misericordia, por la cual nos has prevenido con tus gracias En ti confío Jesús, Rey de misericordia, la que nos has manifestado revelándonos los misterios divinos En ti confío Jesús, Rey de misericordia, la que manifestaste instituyendo tu Santa Iglesia En ti confío Jesús, Rey de misericordia, que habiendo instituido los santos sacramentos, nos abriste los torrentes de tus gracias En ti confío Jesús, Rey de misericordia, por la cual nos has obsequiado con los santos sacramentos de bautismo y de la penitencia En ti confío Jesús, Rey de misericordia, por la cual nos has obsequiado con la Santa Eucaristía y el Sacerdocio En ti confío Jesús, Rey de misericordia, que nos has llamado a nuestra Santa Fe En ti confío Jesús, Rey de misericordia, que la manifiestas iluminando a los fieles En ti confío Jesús, Rey de misericordia, que la revelas por la santificación de los justos En ti confío Jesús, Rey de misericordia, que llevas a los santos a la cumbre de la santidad En ti confío Jesús, Rey de misericordia, la que brota de tus santas llagas En ti confío Jesús, Rey de misericordia, la que brota de tu santísimo corazón En ti confío En ti confío Jesús, Rey de misericordia, que eres consuelo de los enfermos y afligidos En ti confío En ti confío En ti confío Jesús, Rey de misericordia, que nos colmas con el torrente de tus gracias En ti confío Jesús, Rey de misericordia, que eres el refugio de los moribundos En ti confío En ti confío Jesús, Rey de misericordia, que eres el consuelo de las almas del purgatorio En ti confío Jesús, Rey de misericordia, que eres la corona de todos los santos En ti confío Jesús, Rey de misericordia, que eres el gozo celestial de los que se salvan En ti confío En ti confío Jesús, Rey de misericordia, que eres la fuente inagotable de los milagros En ti confío Jesús, Rey de misericordia, que eres la salvación del mundo entero En ti confío Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, escúchanos Señor Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros Las misericordias de Dios son más grandes que todas sus obras Por eso cantaré las misericordias de Dios para siempre Amén 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 Un día caminaba muy triste por aquí. Mi corazón nada va, ya no quiero vivir sintiendo mil tristezas. Oía frente a ti, Jesús, decía que me amabas. Te habías muerto por mí en la cruz. Lloré en ese momento al recordar el tiempo. Señor, ese tiempo que perdí sin saber de ti. Y aquí está mi vida y mi voz para cantar, para alabarte, Señor. Y aquí están mis ansias de amor, de vivir y perdonar. Amén. 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 Aquí está mi vida y mi voz, para cantar, para alabarte Señor, que aquí está, mis ansias de amar, vivir y perdonar. Aquí están Señor, mi vida y mi voz, para cantar, para alabarte Señor, aquí están también Señor, mis ansias de amar, vivir y perdonar. Gracias Señor, por tu misericordia. Gracias Señor, gracias por ese gran amor, al enviarnos a Jesús. Gracias Señor, por ese sacrificio de Jesús en la cruz. Gracias Señor, porque tu misericordia se manifestó en su resurrección. Gracias Jesús, por haberme llamado a la fe, por haberme llamado a tus sacramentos, por haberme llamado a ser discípulo, a ser discípulo de la misericordia, a ser discípulo que ame, a ser discípulo en la Santa Iglesia Católica. Gracias Jesús, por llamarme a mi vocación. Gracias Jesús, por llamarme a ser discípulo de manera radical. Gracias a la vocación que has dado a cada uno Señor, porque a través del discípulo, transformado en servicio, transformado en ministerio, podemos glorificarte, podemos glorificarte, podemos exaltarte, podemos darte lo mejor de nosotros. Gracias Jesús, gracias por ese gran amor. Gracias Jesús, gracias por esa gran misericordia. Aún en medio del pecado, aún en medio de la caída, aún en medio de las falsedades, del engaño, de la mentira, aún en medio del pecado, aún en medio de tantas situaciones, muestras tu misericordia. Gracias Jesús, gracias por esa misericordia. Gracias por ese amor quedado en la Eucaristía. Gracias por ese amor, por ese amor, esclavo, prisionero, ese amor clavado, ese amor solitario, en el sagrario. Ese amor, ese amor, que solo busca amar. Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias por tu amor. Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús. Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús. Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús. Gracias Jesús, gracias Jesús. Gracias Jesús, gracias Jesús. Gracias Jesús, gracias Jesús. Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús. 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 Háblanos a través de tu palabra, háblanos a través de tu presencia en la palabra divina, háblanos al oído, enamóranos, necesitamos estar enamorados. Necesitamos vivir enamorados. Dice tu santa palabra el día de hoy en el domingo de la misericordia. Esto, Señor, a través de este evangelio que escuchamos en la misa, este evangelio que escuchamos a lo mejor es volver a escucharlo con un oído nuevo, con un corazón nuevo. Que podamos, que a través de tu palabra que sea escuchada, poder mirar tu presencia en medio de nosotros. Lectura del santo evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerrada las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos, se presentó Jesús en medio de ellos. Y les dijo, la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. Los discípulos se llenaron de alegría. De nuevo les dijo, la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Como el Padre me ha enviado, así los envío yo. Y después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, el siguiente domingo, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada. Y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo y en medio de ellos les dijo, la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás, aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métele a mi costado y no sigas dudando, si no cree. Y no sigas dudando, si no cree. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Si se escribieron, si se escribieron estos, es para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, para que creyendo tengan vida en su nombre. Para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues estamos ya por terminar esta hora del amor y parece que apenas empezamos. O al menos yo parece o siento como si apenas empecé. Quiero dejar un espacio de silencio para que esta palabra toque para que también podamos orar de corazón a corazón. Jesús en la Eucaristía es un corazón ardiendo de amor. Y nuestro corazón también arde de amor. Así que quisiera dejarlo que sea unos cuantos minutos para que cada quien pueda estar solamente con Él. Prometo no decir nada. Y solamente estemos contemplando a la misericordia. Amén. 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 El Señor, vive Jesús, el Señor, vive Jesús. El Señor, vive Jesús, el Señor, vive Jesús. Él vive, vive, vive Jesús, el Señor. Él vive, Él vive, Él vive, vive Jesús, el Señor. Reina Jesús, el Señor. Reina Jesús, el Señor. Reina Jesús, el Señor. Reina Jesús, el Señor. El reina, el reina, reina, reina Jesús, el Señor. Ama Jesús, el Señor. Ama Jesús, el Señor. Ama a Jesús el Señor Ama a Jesús el Señor Él ama, Él ama, Él ama Ama, ama a Jesús el Señor Él ama, Él ama Él ama, ama, ama a Jesús el Señor Repitan o después de cada invocación digan porque es eterna su misericordia Den gracias al Señor porque es bueno porque es eterna su misericordia Den gracias al Dios de los dioses porque es eterna su misericordia Den gracias al Señor de los señores porque es eterna su misericordia Al único que hace grandes maravillas porque es eterna su misericordia Al que hizo el cielo con maestría porque es eterna su misericordia Al que asentó la tierra sobre las aguas porque es eterna su misericordia Al que hizo las grandes luminarias porque es eterna su misericordia El sol para regir el día porque es eterna su misericordia La luna y las estrellas para regir la noche porque es eterna su misericordia Alquirió a los primogénitos egipcios porque es eterna su misericordia Y sacó a Israel de entre ellos porque es eterna su misericordia Con mano fuerte y con brazo extendido porque es eterna su misericordia Al que partió en dos partes el mar rojo porque es eterna su misericordia E hizo pasar por en medio a Israel porque es eterna su misericordia Y hundió en él al faraón y a su ejército porque es eterna su misericordia Al que dio a su pueblo por el desierto porque es eterna su misericordia Al que dio a reyes poderosos porque es eterna su misericordia Y dio muerte a reyes famosos porque es eterna su misericordia Y entregó su tierra en herencia porque es eterna su misericordia En herencia a Israel su siervo porque es eterna su misericordia Al que nuestra humillación se acordó de nosotros porque es eterna su misericordia Y nos libró de nuestros opresores porque es eterna su misericordia Él da alimento a todo viviente porque es eterna su misericordia Den gracias al Dios del cielo porque es eterna su misericordia Pues vamos a hacer un acto de la bendición Vamos a pedir al Señor que nos bendiga, que bendiga al mundo entero Que bendiga nuestras necesidades, que bendiga nuestras vidas, que bendiga nuestras vocaciones, nuestras ocupaciones Para que bendiga a aquellos que también no nos quieren por aquellos que no nos aprecian Que bendiga a nuestros enemigos, que los llene de sus gracias, que les conceda todo lo mejor Que el Señor ayude y que transforme nuestras vidas y las vidas de los demás Les diste el pan del cielo que contiene en sí todo deleite Oremos, oh Dios que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre Que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Amén Gracias por ver el video Música Bendito sea Dios Bendito sea su Santo Nombre Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero Hombre Bendito sea el Nombre de Jesús Bendito sea el Nombre de Jesús Bendito sea su Sacratísimo Corazón Bendito sea su Sacratísimo Corazón bendita sea su preciosísima sangre, bendita sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, bendita sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, bendita sea el Espíritu Santo Paráclito, bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima, bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima, bendita sea su Santa Inmaculada Concepción, bendita sea su gloriosa Asunción, bendita sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea San José su Castísimo Esposo, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí, Venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor, gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecirá al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva!